Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a En Forma con Moni en las Mañanas con Uno. Llegamos ya al tercer día de entrenamiento junto a la actriz Michelle Manterola. Michelle, bienvenida. Uy, súper, tercer día. Espero que nos estén siguiendo ahí. Vamos a ver, a ver qué nos tienen. Mucho, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Richard, por favor, cuéntan. Bueno, vamos a hacer un poquito de cardio a la mitad de la semana. Un cardio, pero cardio, fortalecimiento con algo que está hoy de moda, ¿no? Las artes marciales. Entonces, el kickboxing, vamos a golpear movimientos de boxeo y de pateo. Así que nos vamos a divertir, aparte de tonificar, vamos a hacer un poquito de activación cardio, o sea que la frecuencia que haría acá se va a subir. Perfecto, cardio y tonificación. Comenzamos de una vez en Forma con Moni. Vamos a separarnos como un boxeador. ¿Cómo separa un boxeador? Firme. Firme, fuerte, las piernas ajustadas, el abdomen adentro. Y vamos a imaginar que tienes algo en las manos. Aprieten los puños y posición de guardia. Eso, los codos cerca al torso. Eso, y los puños cerca al mentón. Vamos al directo. Entonces, visualiza que tienes un saco de boxeo y vamos a golpear. Derecha, izquierda. Pero vamos a hacer un giro de talón. Mira, y uno acá. Y coordinamos. Derecha, izquierda. Y uno, dos. Eso es. La idea cuál es? Colocar el puño cerrado y girándolo como un tornillo hacia donde voy a golpear. Gira el talón, ajusta. Y vamos a contar cuatro. Cuatro, tres, dos, y uno. Hago una pausa y voy a sacar una patada, como en kickboxing. Vamos a sacar la patada derecha. Pateo. Derecha, recoge la rodilla y cambio. Izquierda. Lo hacemos alternado. Mira. Y derecha. Toma aire y exhala. Izquierda. Vamos a ajustar los glúteos. ¿Y cómo está esa flexibilidad? Esa flex. ¿Bien? Vamos a subirla un poquito más. Michelle. Arriba. Muy bien, Mónica. Extiendo y lo hago controlado, ajustando los músculos de las piernas y exhalo. Cuatro, tres, dos, uno. Y patea al frente con derecha e izquierda. La idea del golpe es golpear con los nudillos. Con la patada vamos a golpear con el talón o quizás con la planta del pie. Se llama patada frontal en kickboxing. ¿Alguna recomendación en especial para este ejercicio, para quienes lo practiquen? No, bueno, tener mucha precaución. Recuerda que las artes marciales, como lo dice Michelle, es para canalizar energía. Así que la idea es visualizar y canalizar mucha adrenalina, mucha tensión. Dándole golpes al aire. Lo que debes tener en cuenta siempre es los rangos de movimiento, calentar bien y asegurarse de que el movimiento sea firme, que sea consciente. Eso es todo. Se necesita más como actitud, concentración. No tanto los guantes, ¿cierto? Aquí lo hicimos sin guantes. No necesitas para nada los guantes. Solamente meterle la gana, la actitud, toda la disposición y energía para quemar energía, para quemarla toda. Espero que te haya quedado energía porque nos quedan todavía dos programas. Toda. Nos vemos con más en Forma Común.